Está, vamos. Bueno, como les comentaba, nuestra empresa, que siempre es importante, fue fundada por, es fundada por Ulrich Justit. Este buen mozo que yo digo acá, que está baraito, él es Justit. Es por eso que el nombre de la compañía es Justit. Mucha gente nos dice, oye, es Jazz y nos corrige. Y no es así. Es una empresa que él es el abreviado del dueño de la compañía Justit. Él lo fundó en 1930, pionera en terapias herbales. Y obviamente está, ya llevamos 90 años y este año vamos a ver 91. Así que en realidad podemos, estamos muy bien respaldados. La central está, continúa ubicada en la pequeña aldea de Balsenhausen, enclavada en los Alpes suizos. Vamos. Nuestra empresa, voy a correrles, posee dos plantas de última generación. Una que está en Suiza, en Balsenhausen, y la otra la tenemos muy cerquita acá, en General Rodríguez, Argentina. Esto actualmente está siendo dirigida a la empresa por la tercera generación de la familia Justit. Y estamos en más de 35 países. Y ahí están las banderitas, donde puede estar, donde está Chile, y pueden ver, si le interesa saber si está en otro país, y lo pueden buscar. 35 países. Innovación y desarrollo. Él es Michael Lau, nuestro maestro galénico, que obviamente da el enfoque que tienen nuestros productos. Nuestros productos están, obviamente, especialmente desarrollados en Suiza, por este equipo de investigación y desarrollo formado por nuestros maestros galénicos, especialistas en formulaciones naturales. Obviamente, natural, puro, de seguro, efectivo. Ay, disculpa, yo misma me adelanté. Disculpe que estoy un poquito así. Ahí está. Daba un segundo. El origen y cultivo son los factores clave en la elección de nuestros ingredientes. Y cada ingrediente es sometido a una prueba de identidad y pureza para garantizar su calidad. Voy a hablar aquí. Dame un segundito que voy a mejorar esto. Ya. Ahí sí. Mire, estos dos certificados fueron entregados a finales del 2019. La compañía JUS recibió una gran noticia porque fue calificada como marca suiza del año 2019 y 2020. En las categorías de calidad y confianza de los clientes por el Instituto Suizo de Pruebas de Calidad. En realidad, esto nos avala. Para mí, en lo personal, me sirve mucho servir estar dentro de una compañía y ser representante de esa compañía que tiene estos sellos de calidad. Y cuando nosotros hablamos de suiza, nos acordamos de los quesos, de los relojes y tenemos que acordarnos ahora de JUS. Ya que obviamente lo podemos ver. Y miren lo fácil y entretenido que es ser consultor o consultora de esta compañía. Si ustedes, todo lo que están presentes aquí en la sala o después lo que están viendo en el canal de YouTube, le interesa conocer sobre nuestra actividad. Nosotros estamos, pero gustosísimos de que sean parte de nuestro equipo Dirección Ginebra, donde obviamente cada líder y cada representante consultora los puede motivar a ser parte de su equipo. Y tener un dinerito extra. Yo creo que en este momento, más que nada, a veces necesitamos tener un apoyo adicional. Y de verdad que esta compañía lo da. Así que tómenlo en consideración la oportunidad de incorporarse a la compañía. De igual manera, nosotros aquí estamos desarrollando un tema que en realidad no está dentro de los de la compañía, porque es un tema especial nuestro, que queremos mostrar los productos que están en descuento. Pero si a alguien le interesa saber, pongámosle de la aromaterapia o del cuidado de movimiento, de todo lo que es dolores o amor en pareja. Ya cuánto estamos en este tiempo a veces las parejas pasando una situación y podemos darles consejos gracias a los productos. Cuidado de pies y piernas, que lo hicimos ayer, pero podemos repetir nuevamente. Es para su hogar, cuidado del rostro, quien quisiera obviamente cuidarse el rostro y cómo podemos hacerlo. La vida sin estrés, cuidado del cuerpo, primer auxilio de la naturaleza. Primero auxilio de la naturaleza tiene que ver con todos los productos que tienen que ver estar en un botiquín de la casa. Que a veces no podemos salir corriendo y que necesitamos emergencia, ¿qué podemos usar de forma de emergencia? Cuidado de niños, para los que tengan niños, cuidado para la piel oleosa, el placer de respirar libremente. Ese tema del placer de respirar libremente lo vamos a hacer el sábado a las 5 de la tarde y el de vida sin estrés lo vamos a hacer mañana a las 7 y media. Así que están cordialmente invitados. Pero si le interesa otro más, como el cuidado de bebé, embarazo saludable, menopausia, lo vamos a hacer el 16 de abril, que obviamente ya está agendado. Pero si no le acomodan esas fechas, ustedes pueden acomodar las fechas que a ustedes le acomoden y le dicen a la persona que los invitó. Así que un buen tip, anótenlo y si no, coloquen en el chat si le interesó algún tema. Vamos a seguir y acá vamos a compartir con alguien, porque yo no estoy sola. Aquí tengo, ay, mira de la antena a ti. Sí, ¿por qué? Mientras me presento, para que me vayan conociendo. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Junto a sus familias, me presento, soy Nathalie Leiva, líder del grupo Bloom y obviamente consultor independiente. Vamos a hablar sobre los aceites esenciales, hay que decir que es el alma de una planta. Sigamos. No te digo yo. Ya. Ustedes sabían que con una gota de aceite esencial, o sea, una gota de aceite esencial, tiene una tremenda carga de energía vegetal. Es increíble. Además, promueve la salud, o sea, sirve para el bienestar del cuerpo, de la mente, las emociones, o sea, súper completo. Se puede aplicar a través de los vehiculares, por la piel, lo absorbe la piel, o si no, por el sistema respiratorio, que es donde podemos hacer inhalaciones, o usar los hornillos, o las brumas. Y hay que decir que los aceites provienen de las hojas, tallos, flores y raíces de la planta. O sea, imagínense esta gotita de aceite, lo maravilloso que es. Bueno, los aceites esenciales son la base de todos los productos de juice. Y notaron que la mayoría de los productos que purifican el aire, o que nos brindan alivia al respirar, son a base de eucalipto. Hoy día yo les voy a hablar sobre este maravilloso, exacto, como lo muestra la Marcia ahí, aceite. Este aceitito hace tiempo, bueno, en una frase, el eucalipto sería aire puro, ya, para que más o menos lo vayamos relacionando. Este aceitito hace mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, que sirve para combatir enfermedades, el eucalipto, y para purificar el ambiente. De hecho, no sé si hay personas que le encantan esas como gomitas de eucalipto. Esa famosa, a mí no me gusta, pero a mucha gente le gusta, que sirve para el dolor de garganta, o para refrescar. Este aceite sirve mucho, en esta época, para los cambios de temperatura. Por ejemplo, acá, las que estamos en Iquique, es horrible como cambio de un día para otro, del sol, todo nublado. Hoy día, por ejemplo, que estuvo nublado en la mañana, uno superabriga, y a mitad de la tarde salió como sol. Y ahí ya uno empieza a resfriarse, que se saca la ropa, después hay que abrigarse de nuevo. Y ahí se producen los famosos resfrios. Además, sirve para cuando estamos congestionados, poder respirar, por fin respirar. De ese, ah, 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 que estamos como, ah, 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 no. Con este es fabuloso. Y en el lado emocional, despeja la mente y lo estimula. Maravilloso. Ahora vamos a ver cómo se utiliza este aceitito. Por ejemplo, con mis hijos, hace uno, bueno, hace rato que no se resfrian realmente. Pero cuando se resfriaron, yo tomé el, estas toallitas húmedas que uno le coloca a los bebés. Con los cuales los limpia. Y antes de dormir, porque mi hijo, uno siempre espera cuando los hijos están congestionados, así, resfriados. Son noches horribles para una madre. Eso es lo peor que hay, que uno ya viene preparando. Hoy día me toca, maldición. Entonces, a esta toallita yo le agregaba dos o tres gotitas. Y antes de dormir, lo colocábamos en la cara. Y empezábamos a inhalar. No pasaban ni cinco minutos y yo miraba a mis hijos y todo durmiendo zeta con el paño acá y respirando súper bien. Maravilloso. Es maravilloso. Además, lo podemos ocupar para la higiene bucal. Al igual que la menta, se puede hacer bauches con el eucalipte. Y así se mantiene la higiene y además la frescura. Y en caso de fiebre, también se puede ocupar con compresas frías. Se agregan unas gotitas y se coloca en los lugares. Siempre en la cabeza, la guatita. Un tips. Aquí yo lo ocupo cuando mi hijo mayor era más chiquitito. Cuando son niñitos, hay que colocarle esos pañitos en los testículos. Y les baja el tiro a la fiebre. Increíble. Ese es un tip. No sé si lo sabía alguien, pero yo lo ocupaba así. Y este famoso eucalipto es complemento del tomillo. Que yo lo puse extra porque el tomillo es fabuloso más en esta época. Y con un poquitito, antes de dormir también puede ser, se aplica. ¿Se ve? Ese poquito, con una o dos gotitas, se hace así. Y se aplica en el pecho. Pero acá en el pecho son golpecitos solamente. ¿Ya? Y se aplica en la espalda y en los pies como masaje. Así que chicas, el eucalipto yo lo amo. Me encanta. Así que ahora creo que sigue. ¿Con qué producto fabuloso seguimos? Vamos, Tiro. Vamos a compartir. Bueno, y ahí vimos todos los tips del eucalipto. Y vamos ahora a otro producto maravilloso. No la veo así. Activa su audio. Vamos. Hola, buenas. Están un poquito distraídas. Bueno, yo me llamo Carolina Garrido. Soy consultora a Yus. Hace ya unos seis meses. Soy del grupo de Fénix. Y hoy yo le voy a hablar de la bruma corporal Aromablien. Bueno, la bruma corporal es un enriquecido con extracto de quinazia. Que puedes crear uno para cada necesidad. Aplicar en el cuerpo, en la almohada, en el ambiente. Uno en cada habitación, auto, bolso. Y la bruma corporal, su componente principal es la quinazia. La quinazia es muy conocida por los naturistas como el antibiótico natural. Y también enriquece el sistema inmunológico. Bueno, la bruma, por lo general, nosotros la ocupamos para hacerlos preparados. Y uno de los maravillosos preparados en este tiempo que estamos con el COVID y con todas esas cosas, es preparar en un frasquito DML de bruma. Y cada 10 ml se agregan seis gotitas, como habló mi compañera, el eucalipto. Es maravilloso. Y sería tipo antibiótico. Entonces yo acá tengo 10 ml de bruma en este frasquito. Y agrego seis gotitas de... Eitar las seis gotitas de eucalipto. Y se pone en un frasquito. Y esto se puede aplicar, si uno quiere, lo puede aplicar con menta. Se puede hacer una mezcla. Y se le agrega la mascarilla. Este es un antiséptico natural. Maravilloso. Con este producto se pueden mezclar todos los aceites esenciales que nosotros tenemos disponibles en nuestro catálogo. Es uno de los productos más maravillosos que he encontrado y que he conocido dentro de la familia Yus. Me silenciaron. Ah, me silenciaron. Alguien me apagó. Oye, Carolina, perdóname, pero ¿tú puedes repetir cómo hiciste la bruma? Disculpa, como que se fue como muy rápido. No sé si fui yo la que la vi muy rápido o... Ya, dilo. Son 10 ml de bruma incorporar. Que yo siempre ando con mi jeringa para ser exacta. Así como... Se echan 10 ml de bruma en un frasquito que esté limpio, desinfectado antes. Y se le echan 6 gotitas del aroma que uno quiera. Lo ideal son 6 gotitas máximo por 10 ml. ¿Ya? Y este sería un antiséptico con el... Con el eucalipto. Pero si uno quiere hacer mezclas, pueden ser, si son 3 aceites, 2 de cada uno. ¡Ay, qué maravilloso! ¡Qué bien! ¡Excelente! Bueno, en realidad, sí, obviamente uno puede usar esta bruma y la usa en sus manos. Yo la uso mucho en las manos. En todo lo que yo toco, uso mi bruma, como lo indicó Carolina. Y, obviamente, lo uso junto con el aceite de eucalipto. Yo lo quería reforzar porque de verdad es bien importante ahora en este tiempo. Por algo está en oferta. ¿No dijeron el valor, Chiquilla? ¿Cuánto es el valor que está? Lo normal del valor de la bruma es de 8.300 y está en oferta a 6.800. Ya, ok. Entonces hay que aprovechar la hora que está en promoción. ¡Viene baratísimo! Y hacerse sus brumas antisépticas ahora, hacerlo más que nunca. Y las manos, todo lo que ustedes toquen, las llaves, usarlo para purificar y limpiar. Y todo lo que está ahora, la bruma, con el aceite, como lo mostró las propiedades de Natalie, del aceite de eucalipto. Y el eucalipto está a 17.300 y antes estaba a 20.300. Exacto. ¡Qué maravilloso! Aprovechen. Aprovechen. Excelente. Muy, muy, muy bien. Así que vayan anotando, anotando todas las personas, los productos, si les llamó la atención, si les gustó, para que le indiquen a la persona que los invitó. Vamos a seguir con el próximo producto. Vamos a eliminar aquí, vamos. Ahí está la mezcla, ¿ves? La bruma corporal, ahí está. 6 gotitas por cada 10 ml. No se olviden de ese detalle, siempre. Y después, obviamente, si usan más, tienen que ocupar un poquito más. De ahí vamos a hablar sobre otro producto que, en realidad, habiendo ponderado los beneficios del eucalipto, no pueden dejar de presentarles, obviamente, este producto, que es un producto estrella. Es uno de ellos que no puede faltar en ningún hogar. Vamos a ver aquí, que si ya se... ya la vamos a ver. Yacita puede hablar ahora. Hola, hola. Bueno, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Erika Lanas Troncosa. Soy consultora independiente de hace más o menos como 7 meses. Y hoy les voy a hablar del maravilloso Uncasol. ¿Puedo mostrar? Ahí se ve. Este es un spray que nos ayuda, como dice, a respirar libremente. El placer de respirar libremente. ¿Ya? Este Eukazol, además de tener, de estar, bueno, de su base hecha de eucalipto, y como dijo Natalia, con todas las propiedades que tiene el eucalipto, también está formado por Alcanfor. Y si todos saben o se recuerdan un poco de las agualitas, siempre se dan cuantos masajes en el pecho para respirar mejor con el campo. ¿Ya? También tiene clavo de olor, tiene romero, tiene pino y enebro. El enebro también nosotros lo ocupamos para cuando uno está un poco congestionado, está con dolores. Esto ayuda a despejar las vías respiratorias. Permite, a través de tener mejor respiro o sentirse más aliviado cuando uno está resfriado, cuando está con alergias. Además, que les cuesta muchas veces, se nos cierran las vías respiratorias. Bueno, el Eukazol nos sirve para ayudar a despejar todas nuestras vías respiratorias. Y también, aunque no lo crean, esto reduce los ronquidos. ¡Qué maravilloso! Que a veces sufrimos, hasta nosotras mismas roncamos. ¿Se va a que nos vamos a echar todo el culpo a los maridos? Nosotras también roncamos. Uno esparce, lo bate y echa un rocío en las almohadas. Y eso te sirve para descansar mejor y evitar los ronquidos. ¿Ya? Igual este se usa, bueno, yo al menos lo uso cuando voy a salir de mi casa. Aparte de rociarme en la ropa, mi mascarilla, que tanto usamos, que ya es un elemento diario. Pero, más o menos lejano, no muy cerca. Yo lo rocío. ¿Ya? Y esta lo ocupo... Cuando voy a salir, me pongo mi mascarilla ya rociada con el Eukazol. ¿Por qué? Porque el Eukazol también es, como dice el eucalipto, tiene propiedades que te ayudan a desinfectar. Entonces, esto nos ayuda, además de respirar bien, nos ayuda a estar como con una barrera protectora. ¿Ya? Bueno, este maravilloso producto está en oferta. ¿Ya? Y su precio normal es de 30.000 pesos. Pero ahora lo tenemos en oferta a 24.900 pesos. ¿Ya? Además, si ustedes... Esto alcanza más o menos como para 40 o... Mira, de verdad que dura muchísimo. Rinde 450. 450. Sí. Si lo usan una vez al día o a la noche, le dura más de un año. Claro, Marcia. ¿Ves? Ahí nos ayuda, Marcia. Más de un año. Y de verdad que el aroma es maravilloso y el alivio que uno sienta al respirar es maravilloso. Se usa también, puedes usarlo tú enrociando los ambientes para mantenerlos más frescos. ¿Ya? Así que, si les gustó, lo pueden anotar y a la persona que los invitó, pedírselo. Y van a quedar pero maravillados con el ocasión. Ya, hoy no sé quién... Espectacular nuestro ocasión, espectacular. Eso, bien. Uno de los favoritos. Y aprovechen que está en promoción. Como decía mi compañera, el formato de 75 mil rinde 450. Yo no vivo sin este ocasión ningún día, ni la noche, ni cuando me voy a la ducha. Porque también se puede aplicar cuando uno se está duchando, cuando empieza a salir este vaporcito rico en la ducha. Y uno se despeja completamente si está congestionada. Y bueno, si no es el marido el que ronca usted, aplíqueselo en la almohada y en el pijama. Nunca está de más. Así que, para que aprovechen. Moniquita, ¿y qué sigue? Sigue lo mío, un fantástico, un fantástico juice. Me presento, mi nombre es Marcia Rubina, consultora independiente, líder del Grupo Harmony. Y hoy día me tocó hablarles de este fantástico Herbal 31, que viene siendo como un pomito, ya se ve ahí en la imagen y también lo estoy mostrando en mi pantalla. Esta crema Herbal 31, para los que conocen el óleo 31 en botellita, el aceite, esta cremita contiene los mismos aceites esenciales del óleo, pero está combinado con manteca de karité, para que la textura y al aplicarse sea mucho más liviano el aroma y suave. Entre algunos de los ingredientes activos que contiene nuestro Herbal 31, vamos a admitir a la Claudita Ceballos, tiene albahaca, tiene lavanda, manzanilla, melisa, romero, tomillo, ginseng, eneldo, nebro, y todo lo que ustedes están ahí viendo en pantalla, que lo hace ser uno de nuestros esenciales bellos. Esta semana, está en promoción, su precio normal es $17.400, y se van a morir el precio al que está, $12.300. Impresionante. Así que vayan anotándolo, por favor, y no sé qué, va a estar el día de la mamá, aprovechen un excelente regalo, es suavecito, ideal para las personas que sufren, a lo mejor que en estos aromas muy intensos y muy fuertes, se puede utilizar en niños sobre los dos años, hay que tener precaución, sí, con mujeres embarazadas, con ancianos y con niñitos. Esta versión del Herbal 31 es cremosa, es livianita, no sé si ahí se puede aplicar. Mira como que... Déjame bajarte para ver si te puedo. Se ve monio, ¿no? Ahí también. Se ve, ya miren, yo ya lo tengo harto ocupadito, voy a tener que hacer mi reserva, ¿ya? Miren, la textura es muy livianita, se aplica en forma circular, ¿ya? Vamos a poder aplicarlo acá en el lado de la sien, yo me lo voy a aplicar, yo me lo aplico como todo el día, lejos de los ojitos, también lo pueden echar en la nuca, en las muñecas, en las muñecas yo hago así como que fricciona un poquitito, se abriga el aroma, y así también se pasa. Uno al abrir el tarrito nomás, este frasquito, ya uno siente el alivio, ayuda a liberar tensiones, generalmente provocadas acá en la nuca, en esta parte del cuello, que estamos medio doloridos, ¿cierto? Y esta cremita nos va a ayudar a liberar esas tensiones, chao tensiones, chao malestar, y el efecto se produce, en mi caso, porque cada uno de nosotros es distinto, pero en mi caso es casi inmediato, que es como que uno anda con los ojos así medio, y como mirando acá arrugado, y uno se aplica, y ya siente como que se empieza a estirar hasta la cara, así como que uno está con los ojos más abiertos, ¿ya? Así que se los recomiendo, están algunas de mis chiquillas acá, de mis clientas VIP, para que hagan sus reservas. Moni, no sé si hay algo más acá en la... Bueno, lo importante, y lo entretenido también de esto, es que es tan práctico, el formato en el que viene, que lo pueden andar trayendo en cualquier lado, banano, mochila, no dejarlo sí expuesto al sol, que no se les vaya a quedar en el vehículo, en algún lado, porque ahí ya pierde la propiedad, que se puede empezar como a derretir, ¿ya? Así que anótenlo, porque este es uno de mis favoritos, de mis favoritos, y dura mucho, rinde 300 aplicaciones. Así que imagínense, si lo ocupan una vez al día, le va a durar casi para el año. Así que tienen que aprovechar de hacer su reserva, llame ya, llame ya con su consultora, y pida para tenerlos de regalo. Buen día, Marcia. Y también está como el óleo 31 a veces muy fuerte, para las personas que sufren de presión alta, les hace como que les duele mucho la cabeza, la crema herbal es como especial para ellos. Exacto. Porque es más suave y sirve mucho más para las personas, más recomendada para las personas con, sí, que sufren de presión alta. Lo que sí tengamos cuidado, como les decía recién, con personas, con ancianos, ¿ya? Hay que tener precaución ahí, preguntarle quizás al doctor, si lo puede usar o no, y ahí ir probando de a poquitito. Y acá en la cien, en forma circular. Anótenlo, les dije ya el consejo, así que llame ya, llame ya. Ya, listo, anotado. ¿Cuántas quieren? ¿Cuántas quieren? Quiero una docena. Bien, estamos anotando todos los pedidos, recuerdenlo, ¿ya? Ya Vivi, todo suyo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Viviana Busto, soy consultora y participo, parterezco al grupo Estrella de Belén. Hoy les voy a hablar, bueno, notaron que cuando sufrimos un golpe fuerte, enseguida se produce un chichón o un hematoma. Hoy les voy a presentar el producto que les mostraré, se relaciona con las siguientes necesidades, ahí sale golpe. Les voy a presentar, les voy a presentar el bálsamo de amnica, el famoso líquido verde, este es el esencial que tenemos que tener en nuestro botiquín, de todas nuestras casas, ideal, a base de variados, tractos naturales, principalmente el de amnica, activa la circulación mediante una fricción vigorosa, previene la formación de moretones, alivia los calambres, aplicado sobre una picadura de insectos, sentirán que calma la picación inmediatamente, refresca cuando están cansados o ante un sofocón de calor, ideal durante la menopausia. Este bálsamo es, pero exquisito el aroma del de amnica, el aroma rico, nos ayuda para todos los golpes, cuando nos tranchamos, cuando nos caemos, o cuando andamos así media, amanecimos media bajoneada, media así, que no queremos saber nada, esto también nos sirve, yo aquí lo tengo preparado, en un fresquito este, este lo ando trayendo en la cartera, lo he hecho, es como un perfume, lo uso incluso cuando me voy a duchar, cuando ya está el calor, yo he hecho unas gotitas, así este, y ahora el ambiente donde estoy, igual antes de salir, este también sirve como un vehicular, para estos tiempos de pandemia, uno le puede echar el colito, menta, y se lo rocía en la, o cuando andamos cerquita así, para que estemos más seguros, lo sacamos disimuladamente y rociamos, ideal para andarlo trayendo en la cartera, así que lo prepárenlo, es ideal para usarlo con todos los aceites, y eso, si se interesa, y el del precio normal, está a 26 mil pesos, y ahora esta semana está a 22 mil pesos, una ganga, baratísimo, llévelo ya, es decir, también cuando uno anda media, para echárselo aquí, atrás de la, de la nuca, atrás de la, en la frente, y aquí atrás de la orejita, para los golpes, o cuando uno, yo, yo voy a contar un poquito de mi historia, como yo lo conocí, yo participo en un conjunto folclórico, y me tronché el pie, y una amiga andaba trayendo, y me echó, pero sí, en, en, en un ratito, se me, no se me, no salió el, y se me calmó, así, así, que no, este para mí, así lo ando trayendo todo el tiempo, personas que se caen, van a dar media, este punto, yo empiezo al tiro, a brocerle, y es por eso que le he hecho más fácil presentarlo, porque usted, sí, porque lo conocí, yo lo conocí, gracias al bálsamo, y también a la, a la crema herbal, esos fueron los, los, que me incentivaron, a participar, quería, a, primero a participar, a esta empresa, y, esos son los cabellitos de este, que yo los presento, el lacrimi herbal, y el bálsamo, que lo ando trayendo siempre, ando trayendo varios frasquitos, y lo ando ocupando, incluso ahora, eh, bueno, la señora Mónica sabe que nosotros, bueno, me ha tocado este año medio, medio duro, ya se han ido tres familiares, e incluso este fin de semana, mi suegra, también, pues, y sabe que yo, disimuladamente, cuando estábamos en el, y decía, uy, qué rico el aroma, qué rico el este, así que ahí, uno engancha. Eso, bien, o sea, que usted, gracias, no, gracias, pues, encantado, de verdad, que aprovechemos ahora, que está en promoción, estos productos, y de verdad que, por eso es que importante conocerlo, todas las virtudes que tiene, vamos al otro producto, que parece que me va a tocar a mí, sí, me pregunte ya, ya, ya voy a poder tener que hacerlo yo, vamos, bueno, en realidad le gusta tener unas axilas blancas y lindas, coloquen en el chat, o aquí, si están presentes, coloquenla, ya, a quien no le gustaría, pero aquí vamos a ver un producto que es un antitranspirante, que es el antitranspirante de malva, este antitranspirante de malva, reduce la transpiración, refrescando y desodorizando la piel sin agredirla, es muy recomendado para todas las personas con pieles muy sensibles, que necesitan una protección efectiva a lo largo del día, no tiene alcohol, ya que eso también es bastante importante, yo voy a dejar de compartir, sinceramente para mí este es uno de los productos que es maravilloso, yo voy a, esto parezco del circo chamorro, yo en el último momento, estoy abriendo la entrada, vengo a encontrar el malva, ya, vamos aquí, no sé si me ha pasado, aquí uno aprende, vamos aquí, bueno, el desodorante de malva, mire, aquí tiene un formato, no sé si lo ven bien, es, el rolón, el rolón, mire, el aroma, que tiene, de verdad que se lo encargo, es maravilloso, si uno, y es suavecito, y mire, perdóneme que lo, lo que haga, pero mire, uno anda todo el día, y no tengo, no tengo nada mojado, que eso a veces pasa, no es que, no es que uno, a ver, igual uno siente húmedo, no quiere decir que no, no se tapa los poros, pero sí corta todo lo que son la transpiración, en caso de los hongos, de las bacterias, el mal olor, que eso es lo que tiene este, maravilloso desodorante, y mire, uno dice, ah, es de, es de mujercita, todos se basan, porque el rosado es de pura mujer, yo tengo tres varones en mi casa, y todos lo usan, y les encanta, porque los mantiene todo el día, bien, sin problema, pasa que a veces sudan mucho, y tienen muy mal olor, porque andamos con cosas, ya, a veces no queremos levantar los brazos, con esto, no tenemos ningún problema, de levantar los brazos, ya, podemos hacer esto así, y no, no nos pasa nada, con las personas que están al lado, o bueno, en este momento estoy sola, pero no importa, ah, pero igual, obviamente, lo importante es que nosotros nos protejamos, y usarlo de forma, como dicen, no tiene alcohol, no le pasa nada a la ropa, ya, que a veces también nosotros, preocupamos un poco de eso, de que no se manche la ropa, la Ana María Mascayana tiene algo, o alguien está pasando un ruido, por ahí, si puede silenciar, eso, Carolina, ya, de todas maneras, este producto, voy a ver si la puedo desactivar, ya, ni puedo, pero mire, este producto, corríjame si está bien el valor, $1,500 precio oferta, está bien, ya, ese es el valor que tenemos ahora en oferta, así que aprovechémoslo hasta el lunes, en forma excepcional, el martes, trate de todo, avisarnos ahora, luego ya, para poder solicitarlo, y aprovecharlo en este tiempo, que está en promoción, así que ahí tenemos este maravilloso producto, oye, Moni, un tip con ese malva, que no dejan, y si, a veces hay desodorantes, que muchas veces dejan como la parte de la ropa en la axila, tiesa, como blanco, así como que feo, mancha todo, este, nada, absolutamente nada, y mantiene las axilas blanquitas, comprobado, sí, sí, es un buen tip, porque de verdad, que a veces uno se mancha las axilas, y esto lo blanquea, a mí me pasó por el embarazo, a mí se me mancharon las axilas en el embarazo, y yo usé este malva, y de verdad que ha blanqueado totalmente mi axil, así que, es un buen tip, uno lo ha usado, así que, aprovechenlo, anótenlo, vayan pidiendo, por la resistencia de la insulina, igual se mancha la axila, y también sirve, sí, es por eso que también obviamente pasó eso, ya, ahora vamos a otro producto, y creo que ya, ya, vamos, usted puede, sí, quedó pegado, no, no quedó pegado, sí, yo no, malva, no, no lo movió, ahora sí, ahora sí, no lo movió, no lo movió, yo no lo movió, ahora lo moví, ahora lo moví, ya, ahora sí, Verón, sobre todo soy yo. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Barrentos, y soy de Calama, yo les voy a presentar, al deo inti, que es este, ahí, sí, ya, el, los ingredientes principales activos, uno es el extracto de germen de trigo, que es ideal para pieles sensibles, posee propiedades reconfortantes, hidratantes, y suaves, también tiene el extracto de manzanilla, es reconocido por sus propiedades calmantes, relajantes, y desinflamatorias, y dentro de los ingredientes secundarios, tiene el aceite de coco, el extracto de aloe vera, extracto de amamelis, extracto de malvavisco, vitamina E, y visa bolol, los beneficios del, veo inti, es un gel, higienizante, ultra delicado, desarrollado para proteger, nuestras partes íntimas, está formulado, con ingredientes ricos, y naturales, que ayudan a proteger, el balance delicado, del área vaginal, se puede usar, diariamente, el de ointim, limpia, suavemente, proporcionando confort, en las zonas sensibles, y provee, propiedades, hidratantes, y levemente, desodorizantes, puedo asegurarle, que una vez que uno comienza, a utilizar el de ointim, se sentirá fresca, y limpia, de manera que nunca más, va a desear retornar, al jabón común, mantiene el pH equilibrado, una cualidad necesaria, para mantener las defensas, de cada zona vaginal, la zona vaginal, posee un pH diferente, al del resto del cuerpo, su equilibrio, es importante, para evitar la proliferación, de bacterias, y hongos, que provocan molestias frecuentes, en mujeres, de todas las edades, este es un producto, cuyas ventajas, se compueban, con el uso, es maravilloso, sentir su aroma, y textura suave, también lo podemos, utilizar, para lavar, las copas, menstrual, que hay mujeres, que lo usan, cierto, y, como es delicado, entonces lo lavan, y lo pueden lubricar, con el gel de soja, que es, un gel, este, ahí, ah no, para el otro lado, ahí, que es el compañero, de compartir, del veo íntimo, ahora sí, ahora sí puede mostrarlo, ahí, sí, ahí, sí, ahí se ve bien, sí, ya, también se puede usar, o sea, nos ayuda, para prevenir la micosis, la cistitis, también para, las personas que tienen hemorroides, para hacer, para hacerse aseo, también ayuda con los herpes vaginal, con las picazones, además, hay varones también, que lo pueden usar, o sea, lo usan, para su higiene íntima, se siente muy cómodo, con el efecto refrescante, y también, desodorizante, ayuda, además, reduce, el mal olor de las axilas, porque hay personas, que son, tienen muy fuerte, el olor a la transpiración, también les ayuda, con el mal olor, y la sudoración excesiva, además, se puede, lavar, desde el pelo, hasta la punta de los pies, lo puede usar, toda la familia, yo voy a poner un poquito, le voy a copiar la idea a la Mónica, poner, hace bastante espuma, un poquito ahí, más rígita que es, ahí, ya, un poquito de, y voy a poner agua, ahí, ahí, no sé si, mire cómo hace espuma, ¿se fijan? y puse tan poquita cantidad, rinde mucho esto, maravilloso, ¿se da cuenta? ¿ves? entonces, es, es muy, eh, es muy rendidor, y, ahora, lo tenemos en oferta, su valor es a 24, 300, y si les gustó, el de ointi, por favor, recuerda anotarlo en el chat, para ser asesorada, o asesorado, muchas gracias. Así es, gracias Berito, hay algo que quiero acotar, cuanto al de ointi, que a veces uno dice, ah, pero cómo no va a saber, cuando uno usa el de ointi, porque es un champú íntimo, obviamente, para la, como dijo la Berito, para la parte íntima, uno ocupa una pequeña cantidad, y después lo retira, con abundante agua, lo tiene que retirar todo, ya, uno cree, porque, porque lo digo, porque a veces, uno cree que la gente, no, cómo, cómo, si tiene que saber, que lo tiene que retirar, hay gente que le ha pasado, que lo usa, y no se lo retira, y no, eso no tiene que suceder, tiene que retirarlo, con bastante agua, y sacarlo todo, ya, obviamente, y enjuagarlo, obviamente, como, qué importante, que lo tenga en consideración, siempre, eso, vamos, gracias, Berito, vamos a, obviamente, a seguir, y acá viene algo maravilloso, que yo hoy día, estudiándolo, es genial, así que, aquí vamos, con Nelida, aquí Nelida, te apoyamos, tú puedes, por aquí estás, ahora sí, que activa tu audio, por Nelida, ahora sí, yo no he metido, voy a, por eso, escucha yo, señorita, sí, por eso te digo, activa tu audio, buenas tardes, mi nombre es Nelida Brunet, soy del grupo, AVE Fénix, líder consultora, y, bueno, me toca mi presentación, y quería consultarles, si de las personas, que están acá, alguna, ha sufrido, o tiene, el cuero cabelludo, irritado, cabelludo, irritado, con acné, o con descamación, sufren de mucha caspa, bueno, aquí les vamos a dar, un buen, un buen consejo, ya, este es el champú de titrí, ya, eh, como prevención de caspa, con aceite esenciales de titrí, manuca y rosalía, brinda una sensación reconfortante, para el cuero cabelludo, irritado, o con caspa, ya, la caspa, las propiedades fugisivas, del titrí, son ideales, para combatir, el hongo de la caspa, aplicar, un champú, de aceite de titrí, o, agregarle, de cinco, a diez gotas, al champú, que uno, usualmente usa, eh, la idea, un champú, un, 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 uno, se frota el cabello, eh, todo lo que el, el cuero cabelludo, y se esperan aproximadamente unos minutos, antes de enjuagar, ya, frotar bastante el, el, el cabello, ya, y esto ayuda a eliminar la, la caspa, ya, eh, para el cuidado del cabello, del cabello, y la, y la caída del cabello, ya, utilizar un champú de titrí, o prepararlo agregando, entre treinta, a sesenta gotas, por cien ml, en un champú, lo ideal, que sea de un pH neutro, ya, con ingredientes naturales, por ejemplo, un champú de estos, yo le puedo agregar, este de doscientos ml, le tendría que agregar, unas sesenta, sesenta gotas, ya, y también lo podemos alternar, como le decía, agregarle, el aceite de titrí, ya, y también se le puede agregar el romero, que ayuda a fortalecer la raíz, y si queremos darle brillo al cabello, también le podemos agregar aceite de limón, yo tenía mi pelo muy opaco, sin vida, aparte, mucha descamación en el cuero, cada ayudo, mucha irritación, una dermatitis horrible, que la traté con un médico, con un montón de cremas, y la verdad, que nada, ya, pero, desde que estoy usando estos productos, me ha favorecido bastante, ya no me pican los piojos, porque yo decía que andaba llena de piojos, porque al principio era que uno se rascaba de simular, después ya da lo mismo, porque la picazón ganaba, así que, en ese sentido, lo recomiendo bastante, la otra, la minita, bueno y por fin, también es muy aconsejable, para las mamás que sufrimos, en el tiempo de colegio, lo bueno de esta pandemia, que yo creo que no han llegado los niños con mascotas a la casa, ya, pero este es muy bueno, para combatir la pediculosis, se le aplica al shampoo, el aceite de titrí, de una forma de 10 gotitas adicionales de aceite puro, esperar unos 10 minutos, y enjuagar, repetir el procedimiento, una o dos veces por semana, al lavar los cepillos de pelo, los peines, y otros materiales contaminados, en una solución de aceite, de titrí, este ofrece protección, contra la prevención, también es ideal, para nuestras mascotas, ya, para eliminar las pulguitas, el shampoo de titrí, el shampoo de titrí, diariamente, durante una semana, se puede aplicar el shampoo, esperar unos 5 a 3 minutos, antes de enjuagar, tras el baño, y entre baños, frotar la piel del animalito, con una esponja, sobre la que, se han vertido, unas de 10 a 20 gotas, de aceite de titrí, este tratamiento, también mejora la piel, del animalito, y lo que le iba a decir, que para nuestras mascotas, podemos preparar también, aprovechando el blend, aprovechamos el blend, y le ponemos las gotas de aceite de titrí, y le podemos pulverizar a nuestros animalitos, para eliminar la, la jarrapata, las pulguitas, ya, lo otro, tenemos que aprovechar, porque esta maravilla, vale 27 mil 600 pesos, y, por esta semana, estamos encontrando, a 23 mil 800 pesos, así que aprovechemos, de comprarlo, se los recomiendo. Excelente, excelente, vamos a ver, justamente, espérame un segundito, que quiero salir de esta, déjame, déjame si puedo salir, Tanto que puede salir, les puedo mostrar, en la máscara herbal, que también podemos complementar, para el cabello, ya, una vez que lavamos al cabello, después hacemos un masajito, con la crema herbal, y lo vamos enjuagando, la verdad, es que a mí me ha resultado, yo, de nuevo, tengo mi pelo, lo siento, más esponjoso, con más vida, y con más brillo. excelente, súper, 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 y que justamente estaba buscando ahora una presentación, ya hemos visto la mayoría, vamos, vamos a ver el último producto que está en oferta, si se dan cuenta, todos los productos que están en oferta, ayudan mucho, al higiene, para mí el champú de títro es maravilloso, así que por favor, traten de verlo ahora, que está en promoción, si lo pueden adquirir, traten de tenerlo, vamos a ver el último producto, y el fundamental para mí, que ahora todos nos dicen, que nos dicen a todos, tenemos que lavarnos las manos, ¿cierto? Bueno, este producto, obviamente nosotros todos tocamos, yo creo que todos estamos, vamos, tocamos el timbre, que tocamos el celular, andamos siempre tocando todo, el carrito, ya el carrito de supermercado, las, las puertas, las manillas, siempre estamos ahí con todo eso, bueno, ¿qué hacemos? Obviamente, cada vez que los otros, que elementos que son indispensables, nuestro, nuestro diario, nuestro diario actual, actual, que estamos viviendo ahora, que es indispensable, o sea, que no puede faltar por nada del mundo, son las mascarillas, las mascarillas, y nuestro hand gel, esto tiene que estar, sí o sí, en todos nuestros lados, donde estemos, es parte nuestra, ¿ya? Pero mire, también tenemos un tamaño especial, no solamente chiquitito, también tenemos un nuevo tamaño, que obviamente también lo podemos hacer, ¿qué hace nuestro hand gel? Lo que hace, es eliminar el noventa y nueve por ciento, de las bacterias, de las manos, en una sola aplicación, proporciona una sensación de limpieza, y frescura, dejando las manos suaves, y humectadas, sin necesidad de usar jabón, agua ni jabón, ideal para usarlo toda la familia, o sea, obviamente eso no quiere decir, que no estemos lavándonos nuestras manos, a cada rato, con agüita, con jabón, eso sí, tenemos que, eso, usarlo, sí o sí, pero en el caso, de que nosotros no tengamos, agüita, y jabón, en manos, podemos usar, obviamente, este producto, que es, es, el hand gel, yo le voy a demostrar, como lo ideal usarlo, yo tengo acá, mi hand gel, de verdad que tengo, varios hand gel acá, yo siempre, donde esté, y lo que esté haciendo, siempre lo tengo a mano, de hecho acá, lo ideal, si uno a veces lo coloca un chorrito, pero lo ideal es colocar, tres, tres gotitas, cuatro gotas, ya, y lo hacen, y se lavan las manos, ya, muy, obviamente, siempre, desinfectando, y de hecho, saben que algo, que también hago, es hacer esto, hacia arriba, desinfectar, todo lo que son, nuestros brazos, nuestras manitos, y miren las manos, sinceramente, yo creo que los que tienen, este hand gel, no quedan las manos resecas, ni pasadas alcohol, totalmente, quedan libres, y quedan amestadas, no, incluso, diría que, quedan muy hidratadas, así que, obviamente, el hecho de que a veces nos estemos lavando las manos, habitualmente, a veces nos perjudica, pero sin embargo, con este hand gel, aparte, tenemos la seguridad, que todo lo que estemos tomando, vamos a cortar lo que son las bacterias, recuerda que el hecho mismo del celular, a veces, nosotros con el celular, cada rato estamos, y esto, le pasamos a otra persona, y esto también hace que vaya transmitiéndose más bacterias, más bichos, más virus, no le pongamos nombre, pero siempre estamos transmitiendo, entonces, ¿qué hace esto? Corta, ¿ya? esto nunca debería estar junto con, obviamente, nuestra mascarilla, que siempre deberían ser parte nuestra, y también está en oferta, si alguien me puede ayudar en el valor oferta, que yo ahí soy media, seis mil novecientos, ¿cuánto? seis mil novecientos, si no mal recuerdo, seis mil novecientos, el valor en oferta, seis mil setecientos, ¿ah? ¿seis mil setecientos? seis mil setecientos, seis mil setecientos, la marxia lo tiene más barato, ¡ah! tengo acá los dados, ya, ella lo tiró en oferta, la última oferta, la última, ¿quién da más? ¿quién da más? ¿ya? pero, seis mil setecientos, así que todas, ah, me imagino que todos lo tienen, ah, todos tienen, ¿sí? ¡ay, siento que me da de la guata! ¿por qué me da de la guata? es súper práctico, el tamaño que tiene, cabe prácticamente en un banano, y lo rico es que las manos no quedan pegajosas, y quedan con un aroma cítrico, no queda nada, sí, rico, rico, bueno, que tiene alcohol de tilo, recuérdenlo, tiene alcohol de tilo, así que, el alcohol de tilo se usaba mucho para cortar todas las bacterias, así que imagínense lo que tenemos acá, nuestro, dentro de la compañía, chiquilla, yo creo que, bueno, ahí, estas son las promociones, espero que nuestros invitados, nuestros, obviamente, clientes, que les interese saber, obviamente, y conocer más de las virtudes de nuestro producto, recuerden, agendar, y solicitar su demostración, mañana tenemos el de vida sin estrés, y el sábado tenemos el de placer de respirar libremente, que son temas diferentes, totalmente diferentes, pero aprovechen las promociones que tenemos hasta el lunes, cerramos las promociones, y si alguien tiene alguna duda, consulta, háganlo a la persona que lo invitó, porque en el chat veo que no hay ninguna consulta, nada, al menos por ahora, pero, obviamente, lo podemos hacer,